En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Nos encontramos con el señor concejal Sánchez. Señor concejal, ¿cómo usted ha visto este reconocimiento al talento de Espartaco Abrigo, un catamayense que ya se ha venido destacando en algunas presentaciones a nivel nacional y fuera de él también? Y hoy en esta noche se ha hecho acreedor a uno de los muy esperados reconocimientos por parte de la Casa de la Cultura. Sí, muy buenas noches, a través de su medio de comunicación, permítanme también dar un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos escucha a través de su medio de comunicación. El tema del día de hoy fue un poco sorprendente por parte de Espartaco, me había comentado el día de hoy, te invito a la premiación, va a ser un reconocimiento a mi trayectoria y bueno, no soy ajeno al trabajo que viene realizando Espartaco como artista plástico de Catamayo, aparte de ser un amigo muy personal de él, pues he visto su crecimiento a lo largo de todos estos años. Tal como se menciona en las leyendas que podemos observar aquí, no es el primer reconocimiento que obtiene en el Salón de Noviembre, ya en el 2009 se ha hecho acreedor a un reconocimiento, luego en el 2016 me parece y ahora, claro, como usted lo menciona, es una meta que le faltaba por cumplir, que es ya en este caso el reconocimiento a toda la trayectoria artística. Y lo importante, y reconocemos también, es el tema de esa esencia que ha sabido mantener desde su primera obra hasta la actualidad, recuerdo y muy latente el tema de una colección que me parece incluso hasta aquí es la sociedad del consumo, es algo que le puso mucho empeño, le puso mucho trabajo, mucha pasión de parte de él como artista, eso fue entre el año, me parece, año 2007-2018 que empezó a desarrollar este tipo de obras que como él menciona, tienen una fase ya de un boceto digital para luego plasmarlos en el lienzo y luego sí ponerle su toque final que es ya la técnica de representación en este caso. Como catamallenses y en este caso como autoridad local, nos sentimos y nos llana de orgullo el saber que nuestros artistas catamallenses se han sabido mantener en el tiempo y este es el resultado de su trayectoria, este es el resultado de su trabajo y qué mejor que sea la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través en este caso de la exposición del Salón de Noviembre, que reconozcan su trayectoria. Para nosotros es un placer, un gusto muy inmenso, pues no nos queda más que felicitar el mayor de los éxitos y desear que continúe, que continúe este trabajo, que continúe su trayectoria y sea también el segundo, en este caso, personaje más importante en el mundo de las artes plásticas de nuestro Cantón Catamayo, que deje ya un legado también para las futuras generaciones. ¿Usted cómo ha visto el apoyo por parte de las diferentes instituciones que están siempre al tanto de la cultura? Hablemos de los ministerios, las instituciones públicas que también siempre tienen la posibilidad de hacer un aporte a la cultura. Sí, en ese caso, o sea, sí llama la atención gobierno local de Catamayo, poco o nada se ha hecho últimamente. Recordemos que, claro, está que, por ejemplo, Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene su estructura de núcleos en cada una de las provincias y con eso, pues, tienen financiamiento para poder hacer este tipo de eventos, para poder hacer este tipo de reconocimientos y más aún poder mantener un trabajo constante de los artistas plásticos. Pero en el caso, por ejemplo, de nuestro Cantón, tenemos ya un objetivo por lo que luchar, por lo que invertir, por lo que destinar ya un recurso, no solamente o por capricho de apoyar a alguna persona o no apoyarla, sino más bien tenemos ya un bien inmueble que fue donado como parte de patrimonio de la cultura en nuestro Cantón y eso lo debemos de fortalecer cada día. Se habló al inicio de la administración, se tuvo conversación, ¿qué va a pasar con el museo? Toda la disposición para poder ayudar, toda la predisposición para poder continuar con las exposiciones, pero vemos que se está deteriorando, vemos que estamos perdiendo el legado que nos dejó en este caso el maestro Manuel Serrano. No estamos siendo condescendientes con la donación que recibimos como municipio, como pueblo de Catamayo y tan solo no es también en este caso la responsabilidad directa de la autoridad, sino también falta empoderamiento por parte de los artistas plásticos locales que puedan hacer su pequeña asociación y puedan exigir una y tantas veces a las autoridades que lleguen, a las autoridades de turno, que por favor se destinen recursos, se hagan eventos, se puede hacer una réplica de lo que se hace aquí en la Casa de la Cultura de Loja, se puede hacer en nuestro Cantón Catamayo una vez al año, una vez en este caso por fiestas de Catamayo, incluso por fiestas de Catamayo se pueda reconocer una vez al año al menos al artista o a los artistas que tienen en su corazón esta idea de mantener nuestra cultura, mantener el arte vivo en cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque el arte es simplemente, en este caso plasmar cada una de las épocas para ir dejando en este caso evidencia de la evolución, no solo de las artes, sino del vivir diario de cada una de las sociedades. Vamos a dar un viva al arte, a la cultura, que es importante resaltar y también dar el aporte, ¿no? En este caso vamos a darle un viva que viva la cultura. Que viva la cultura, que viva Catamayo y que viva nuestros artistas.